Tres acontecimientos que pasaron y después tratar de lidiarlos sacando alguna conclusión. El primero, pudimos leer hoy en el diario, que fue exitoso el lanzamiento del VEX 1A. El VEX 1A, que es la primera prueba que nos va a llevar al Tronador 2, con lo que Argentina va a tener su propio acceso al espacio. A mí me parece que más importante que el VEX 1A haya volado, es el hecho de que se hizo utilizando solamente al sistema científico nacional, es decir, a las universidades, a los centros de investigación, y a las pymes de base tecnológica argentinas. Es decir, no salimos a comprar un lanzador satelital, sino que se hizo localmente. Esto se conjuga, transformando un real estilo tecnológico, como diría Varsarsky, esto se conjuga con la forma en que se está terminando a lucha 2, en que se tomó una central que ya no existía, el diseñador, que ya no existían los proveedores de partes, y con un esfuerzo tecnológico nacional, se la está poniendo en marcha. Y hoy creo que ya está por más del 50% de su capacidad entregándose a la red. Y esto se conjuga también con que en septiembre-octubre se va a poner en órbita el ARSAT-1, que es un satélite de telecomunicaciones, el primero de una línea que va a ser ARSAT-1, ARSAT-2, ARSAT-3, un satélite de comunicaciones hecho íntegramente en el sur, en INVAP, con tecnología nacional, obviamente importando algunas partes que no se producen en el país, pero hecho íntegramente también por INVAP, PYMES nacionales, universidades, etc. Y esto es lo que Oscar Varsarsky llamaba un estilo tecnológico, y él nos enseñó que estos estilos tecnológicos se tienen que compatibilizar con un proyecto nacional. Es decir, a cada proyecto nacional un estilo tecnológico. Y estamos viendo acá en aplicación, en aplicación directa, el proyecto nacional de desarrollo inclusivo que está desarrollando el kirchnerismo y que se expresa en este estilo tecnológico. Vamos al hecho 2. Hay proyectos alternativos, claramente que hay proyectos alternativos en el país. Un tema es cuando la doctora Carrió le tiene que recordar a Pino Solana que está en una coalición de derecha, ella tiene que ir y decirle, Pino, acá hacemos política de derecha, avivate. Pero más aún, lo que llama la atención profundamente es siempre, siempre la, 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 llamémosla la claridad de Wiener, la claridad de Wiener para expresar sus ideas. Cuando habla de la mano invisible, un tema que yo creo que ni Macri se hubiese obligado a estar de favor. Ahora Wiener, Wiener no es una cosa rara en el viejo Partido Socialista. Porque si nosotros leemos Teoría y Práctica de la Historia, 1910, Teoría y Práctica de la Historia es un claro libro que desarrolla la política económica liberal. Es decir, Teoría y Práctica de la Historia, ya en 1910, viene anunciando las posiciones que Wiener va a tomar, para no hablar de las posiciones del Partido Socialista claramente en el 45, etc. Entonces, junto, 55 en el bombardeo a Plaza de Mayo, gracias, gracias por hacerme acordar más juntos. Ahora bien, tenemos dos... La dura también, colaborando con ministros. Exactamente. Tenemos entonces dos proyectos nacionales, dos proyectos nacionales en pugna. Uno que ha desarrollado el proyecto nacional, que tiene su estilo tecnológico, como comencé la charla, y otro que también cuando fue gobierno, hablo de Menem, hablo de la Rúa, tuvo su estilo tecnológico. Cuando nosotros íbamos al supermercado y comprábamos fideos italianos, y comprábamos choclo, ni más ni menos que choclo, maíz, importado de Israel, nosotros estábamos viviendo en un estilo tecnológico que se condecía con un proyecto nacional. Ese era el estilo, importar y en Argentina, básicamente, producir soja. Nada más. Entonces, estos dos proyectos nacionales van a confrontar necesariamente, van a confrontar necesariamente y están confrontando. Y el tercer hecho que yo me quería referir es cuando el gobierno decide enfrentar, decide enfrentar, por ejemplo, a Donnelly, usando la legislación vigente que podemos o no estar de acuerdo, porque claramente es una legislación que en manos del proyecto nacional 2, en manos de un Biner, en manos de una Lilita Carrió, en manos de un Sanz, son bombas de tiempo que nos van a hacer retrotraer hasta las viejas represiones al movimiento popular. Pero que, usadas por nuestro gobierno, son armas para defender, para defender el ataque que ya se está desarrollando. Es decir, se está desarrollando un ataque porque Donnelly cierra porque sí. Donnelly cierra porque quiere desocupados en la calle. Donnelly cierra porque este proyecto hay que convencer a la gente antes de octubre que es inviable. Donnelly cierra porque los votos lo van a obtener si el ciudadano de a pie, si todo el mundo, llega al convencimiento de que el proyecto nacional y popular es inviable y van a hacer todos los esfuerzos necesarios para tratar de demostrar eso. ¿Cuál es nuestra función como carta abierta? ¿Cuál es nuestra función como carta abierta? No queremos ser, como diría Marx, simplemente comentadores de la realidad, sino que tenemos que tener algún esfuerzo por transformar la realidad. Y a mí me parece que algunos compañeros se refirieron previamente, en la próxima carta, nosotros en diferentes sectores, en el sector educación, en el sector salud, con Ricardo, con lo que hoy comentaba Nacho, en el sector tecnología, en el sector economía, etc. Nosotros tenemos que debatir y contribuir a explicitar el proyecto nacional que queremos que gane en octubre, que es la continuidad, o si me permiten usar una frase que no es mía, pero que la adopto, el tomo 2 de este proyecto nacional. Gracias compañeros.